Fue una noche de diciembre Cuando yo la conocí Era una mujer muy linda Me decía soy para ti Tus padres se la llevaron Para siempre la perdí Tal vez que ella se ha casado Tal vez que ella se ha casado No sé qué será de mí Música No lo quiero recordar Porque sé que le he perdido Para de más no haber nacido Para no sufrir así No lo quiero recordar Porque sé que le he perdido Para de más no haber nacido Para no sufrir así Música Arrepentido estoy de mi destino Hoy me arrepiento al haberte conocido De un juro que jamás vuelvo a rogarte Aunque yo sufra y llore como un niño Hasta recuerdo Que llorando me dijiste Que me adorabas cuando estaba entre tus brazos Y me juraste que jamás habías pecado Pero en tu vida Pero en tu vida ya tenía si es fracaso Música Yo fui a la cárcel Y pagué por tus maldades No vi culpable De lo que tú me has hecho Todos los hombres Todos los hombres que tuviste en tu vida Ahora te burlan Y te miran con desprecio Traición a la mujer No vas a pagar Música Música Ahora recuerdo Ahora recuerdo Que llorando me dijiste Que me adorabas cuando estaba entre tus brazos Y me juraste que jamás habías pecado Pero en tu vida ya tenía si es fracaso Música Arrepentido Estoy de mi destino Hoy me arrepiento El haberte conocido Pero te juro Que jamás vuelvo a rogarte Aunque yo sufra Y llore como un niño Pero te juro Que jamás vuelvo a rogarte Aunque ellos sufran Y lloren como un niño Música 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 Música